Te presento a James White, que trabajaba para el ferrocarril de Ciudad del Cabo, Puerto Elizabeth, y saltaba de vagón en vagón para hacer el trabajo más rápido incluso cuando los trenes estaban en movimiento. Lo hacía tan a menudo que incluso recibió el apodo de Jumper. Un día, James perdió las dos piernas en un terrible accidente de tren por culpa de ese hábito. Quedó devastado, pero no se rindió. Consiguió unas piernas nuevas con clavijas de madera y aceptó un empleo en una estación de ferrocarril. Se puso a trabajar con un carrito de madera que él mismo construyó, y no le resultó fácil. Entonces se encontró una solución, un amigo leal y un ayudante, todo en un mismo paquete. Jumper condució a Jack, un baguino que guiaba una carreta de huellas en el mercado. James quedó tan impresionado por las habilidades del baguino que supo que sería de gran ayuda en su trabajo. Convenció al dueño para que le vendiera a Jack y empezó a entrenar a su nuevo ayudante de inmediato. Jack aprendió rápidamente a ayudar a Jumper en casa y a empujar su carrito al trabajo. Entonces, su nuevo dueño decidió dar un paso más y hacer que el inteligente baguino lo ayudara también en el trabajo. Su tarea consistía en comprobar si los trenes cumplían el horario y bajaban por las vías asignadas. Cuando se acercaba un tren, el conductor avisaba con un número determinado de pitidos, y la tarea de James consistía en escuchar atentamente y cambiar de vía tirando de la palanca correcta. Jack resultó ser un buen alumno. Primero, aprendió a tirar de la palanca correcta cuando su dueño le mostraba el número con los dedos. Luego aprendió a reconocer el patrón de los híbridos y a hacer el trabajo por sí mismo. También ayudaba en el jardín de la estación. James podía confiar plenamente en su inteligente ayudante y relajarse mientras Jack estaba de servicio. Trabajaban como un gran equipo hasta que un día un elegante pasajero que pasaba por la estación se dio cuenta de que un baguino se encargaba de las palancas. Luego de recibir una queja, los responsables del ferrocarril enviaron a un encargado a la estación para despedir a James, ya que nunca había informado a sus jefes que su ayudante no era humano. Cuando llegó la inspección, James consiguió convencerlos de que le dieran al baguino la oportunidad de demostrar su talento y que luego tomaran la decisión final. Los directivos accedieron y quedaron tan impresionados que contrataron oficialmente a Jack para que trabajara en el ferrocarril e incluso le dieron un sueldo de 20 centavos. Era la década de 1880, así que la paga no estaba tan mal. Jack trabajó durante nueve años sin cometer un solo error hasta que falleció. Se convirtió en una auténtica celebridad y tenía muchos admiradores entre los pasajeros y los lugareños. Quería mucho a su amo y hacía que la gente se interneciera cuando lo abrazaba. El hermoso Jim Key fue otro animal súper inteligente que pasó a la historia. Su dueño, William Key, amaba a todos los animales, pero especialmente a los caballos. Se hizo veterinario y entrenador y decidió dedicarse a las carreras de caballos. Compró una yegua árabe llamada Loureta, que había trabajado en un circo. Loureta pronto dio a luz a un potro y William esperaba que pasara a la historia como un poderoso caballo de carreras. El potro no cumplió sus expectativas, ya que era frágil, débil y apenas podía andar. Jim pasaba mucho tiempo con William e incluso dormía en casa junto a la chimenea. A medida que crecía, el caballo empezó a aprender trucos, sobre todo del perro de la familia. Traía palos, se daba la vuelta y se sentaba para que le dieran golosinas. Lucinda, la mujer de William, fue la primera en descubrir que Jim también tenía otros talentos. Aprendió a responder las preguntas con sí o no, movía la cabeza arriba y abajo cuando alguien preguntaba ¿Quieres un trozo de manzana? Y movía la cabeza de un lado a otro si alguien le ofrecía salir a la calle cuando llovía. William empezó a entrenar a Jim y lo ayudó a dominar el alfabeto, deletrear palabras pequeñas y contar. También sabía decir la hora, utilizar una caja registradora, marcar números de teléfono, clasificar el correo e incluso desmayarse cuando se le ordenaba. El dueño decidió montar un espectáculo con Jim como estrella principal y fue un éxito instantáneo. Algunas personas no creían que fuera real, pero de todos modos sentían curiosidad por verlo. William y Jim Key se hicieron famosos en todo el país. La imagen de Jim aparecía en botones y postales. Su último espectáculo tuvo lugar en 1906, pero la importante lección que dieron sigue viva. Se puede enseñar mucho a los animales si se los trata con amabilidad, no con crueldad. En Estados Unidos, una Border Collie llamada Chaser sabía el nombre de más de mil de sus juguetes. Chaser batió el récord que ostentaba otro perro llamado Rico, que alcanzó las 200 palabras. Chaser fue un regalo de cumpleaños para un profesor de psicología, John Peeley, quien empezó a adiestrarla cuando tenía ocho semanas. Chaser aprendió a identificar 50 juguetes con sus nombres cuando tenía cinco meses. Los dueños le dieron un nombre a cada juguete y lo escribieron con un marcador para no olvidarlo ellos mismos. Practicaban entre cuatro y cinco horas al día. Como el entrenamiento continuó durante varios años, Chaser acabó teniendo la mayor memoria comprobada de cualquier animal no humano. También conocía sus juguetes por categorías y podía ejecutar órdenes específicas. Chaser tocaba una pelota determinada con la pata o iba a buscar el frisbee que querían sus dueños. Chaser lo hacía sin ninguna golosina como recompensa, simplemente lo disfrutaba. Los elefantes son conocidos por ser animales superinteligentes, con un cerebro enorme y una gran memoria capaces de mostrar empatía. Koshik es un elefante e indio macho que nació en 1990 y vive en un zoológico de Corea del Sur. Se hizo famoso cuando alguien lo grabó hablando. De hecho, imita las palabras igual que los loros, pero no es algo que se esperaría de un elefante. Koshik puede pronunciar los términos coreanos para sí, no, sentarse, acostarse y otras cuatro palabras. Se mete el tronco en la boca y lo agita mientras exhala para cambiar el tono y la altura de los sonidos que produce. Si sabe silbar con los dedos en la boca, es algo muy parecido. Los investigadores no saben si Koshik entiende realmente el significado de las palabras que conoce, y tienen la teoría de que tuvo que aprender a hablar así porque lo separaron de otros elefantes cuando tenía 5 años y tuvo que hacer frente a la soledad de alguna manera. Coco la gorila se convirtió en una estrella internacional al dominar el lenguaje de señas. Conocía más de mil señas y era capaz de entender dos mil palabras en inglés. Fue portada de la revista National Geographic en dos ocasiones, la primera con una selfie que se tomó en el espejo, algo bastante novedoso en 1978, la segunda vez con un reportaje sobre ella y su gatito. Coco nació en el Zoológico de San Francisco en 1971. Un investigador empezó a trabajar con ella cuando tenía un año. Eso ayudó a los científicos a concluir que los grandes simios tienen habilidades lingüísticas similares a las de las crías humanas. Coco también mostraba emociones parecidas a las humanas. Tenía sentido del humor y cierto grado de picardía. Una vez, a Coco no le gustó una entrevistadora, así que la llamó retrete utilizando el lenguaje de señas. Los pulpos son maestros del escape. Pueden abrir tapas de frascos, comprimir sus cuerpos y salir por agujeros diminutos. El pulpo Otto de Alemania fue más allá y aprendió a hacer entrar en cortocircuito todo el sistema eléctrico del acuario. Los empleados no entendían qué pasaba, así que decidieron quedarse a dormir. Otto les rociaba agua las luces de 2.000 vatios que había sobre su estanque y todo el sistema eléctrico se quemaba. Parecía que se aburría en los meses de invierno cuando el acuario estaba cerrado. También se lo vio hacer malabarismos con los cangrejos ermitaños de su estanque y lanzar piedras contra el cristal intentando dañarlo. ¡Qué pulpo más inteligente! ¡Sigue así, Otto!